hola bienvenidos una vez más aquí en tejiendo con Liz en esta ocasión les voy a enseñar a realizar este bonito tulipán con un hermoso Winnie Pooh así que recuerda antes de iniciar no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones iniciamos recuerdo material que voy a estar utilizando va a ser estambre bebé y va a ser estambre perlé y un estambre de bordado que sea un estambre muy muy delgadito así que iniciamos ganchillo que voy a estar utilizando va a ser de 1.25 milímetros así que iniciamos yo aquí voy a iniciar con el color amarillo y vamos a iniciar tejiendo primero la cabeza vamos a empezar con un anillo mágico y sobre el anillo vamos a tejer 6 puntos cerramos la vuelta y unimos la vuelta con punto deslizado en la segunda vuelta vamos a hacer los 6 puntos de aumento para que nos quede un total de 12 puntos vamos a ir tejiendo 2 puntos sobre cada punto hasta tener 12 puntos en la tercera vuelta vamos a subir con una cadenita y ahora vamos a tejer un punto bajo 1 y en el siguiente vamos a tejer dos puntos sobre el mismo punto repetimos la misma secuencia hasta tener un total de 18 puntos en la vuelta número 3 un punto bajo y hacemos un aumento bien aquí ya tengo mis 18 puntos ahora voy a cerrar con punto deslizado en la vuelta número 4 repetimos vuelta recta de 18 puntos con la cadenita y nos vamos tejiendo punto bajo sobre cada punto en la vuelta número 5 repetimos igual vuelta recta de 18 puntos bien ahora en la vuelta número 6 1 2 3 4 5 vuelta número 6 vamos a tejer 2 puntos y un aumento ok tejemos 1 2 y hacemos 1 2 y hacemos un aumento repetimos 1 2 y un aumento así hasta tener un total de 24 puntos vuelta número 6 bien aquí ya tengo mis 24 puntos ahora nos vamos a tejiendo vueltas rectas de 24 puntos sobre cada punto hasta la vuelta número 8 entonces nos vamos a ir repitiendo vueltas rectas de 24 puntos hasta tener hasta llegar a la vuelta número 8 bien ya que tenemos 8 vueltas de que hemos terminado las 8 vueltas en la vuelta número 9 igual vamos a tejer vuelta recta de 24 puntos entonces hacemos una más para tener 9 con 24 puntos bien entonces en la vuelta número 10 vamos a subir con la cadenita y ahora vamos a tejer 2 puntos vamos a tejer 1 y 2 y hacemos una disminución y así nos vamos repitiendo tejiendo 2 puntos y una disminución hasta tener un total de 18 puntos bien agregamos el relleno y ahora vamos a subir con una cadenita y en la vuelta número 11 vamos a tejer 1 punto bajo y una disminución un punto bajo y una disminución hasta tener un total de 12 puntos y así terminaríamos con 11 vueltas cortamos y así nos estaría quedando la parte de la cabeza de Winnie ahora para la basecita del cuerpo voy a iniciar con un anillo mágico y sobre el anillo nuevamente vamos a tejer 6 puntos cerramos unimos la vuelta con punto deslizado en la segunda vuelta vamos a hacer los 6 puntos de aumento hasta tener un total de 12 puntos ahora en la tercera vuelta hacemos un punto bajo y un aumento repitiendo la misma secuencia hasta tener un total de 18 puntos 1 y un aumento aquí ya terminamos la vuelta número 3 ahora en la vuelta número 4 subimos con una cadenita y ahora vamos a tejer 2 puntos 1, 2 y hacemos un aumento repetimos la misma secuencia de 2 puntos y un aumento hasta tener un total de 24 puntos en la vuelta número 5 vamos a tejer vuelta recta de 24 puntos ya que tenemos 5 vueltas ahora vamos a tejer una vuelta recta más de 24 puntos hasta tener 6 vueltas ya que tengo mis 6 vueltas vamos a cortar terminamos con 24 puntos ahora vamos a unir el color rojo aquí vamos a tejer sobre las pestañas por dentro las que están por fuera las vamos a dejar entonces aquí vamos a meter el ganchillo por una de las pestañas y vamos a tomar el estambre en color rojo haciendo el punto base ahí está y vamos a tejer vuelta recta de 24 puntos sobre cada pestaña entonces aquí nos vamos a ir tejiendo sobre las pestañas puntos bajos en la vuelta número 8 igual vamos a tejer vuelta recta sobre cada punto de 24 puntos ok 24 puntos sobre cada punto y así nos vamos a ir repitiendo vueltas rectas de 24 puntos sobre cada punto hasta la vuelta número 10 2, 4, 6 de amarillo y 4 de color rojo entonces así nos vamos tejiendo vueltas rectas vuelta número 11 vamos a subir con una cadenita y vamos a tejer 2 puntos 1, 2 y hacemos una disminución y así repetimos la misma secuencia hasta tener un total de 18 puntos vuelta número 11 en la vuelta número 12 subimos con una cadenita y ahora vamos a tejer un punto bajo y una disminución un punto bajo y una disminución y nos vamos repitiendo la misma secuencia hasta tener un total de 12 puntos entonces así nos quedarían los 12 puntos cortamos y así nos quedaría la parte del cuerpo esa sería la cabeza bien ya que tenemos estas dos piezas ahora vamos a tejer lo que serían brazos y piernas para realizar las piernas vamos a iniciar con un anillo mágico y sobre el anillo vamos a hacer 8 cadenas cerramos y en la segunda vuelta igual vamos a hacer vuelta recta de 8 puntos hasta la tercer vuelta ok entonces así nos vamos a ir tejiendo 8 puntos hasta la tercera vuelta hacemos una cadenita y nos vamos tejiendo vueltas rectas de 8 puntos y así nos estaría quedando las piernas cortamos bien para los bracitos vamos a tejer igual un anillo mágico iniciamos y vamos a tejer 6 puntos sobre el anillo cerramos cerramos igual en la segunda vuelta tejemos 6 puntos sobre cada punto segunda vuelta tejemos 6 puntos cortamos y empezamos a tejer ahora en color rojo sobre la tercera vuelta en la tercera vuelta igual vamos a tejer sobre las pestañas igual 6 puntos de color rojo bien entonces así nos quedaría la tercera vuelta de color rojo ahora vamos a tejer 2 vueltas rectas más de 6 puntos así hasta tener en total 5 vueltas esta sería la vuelta 4 y la última sería la vuelta número 5 nuevamente tejemos vuelta recta de 6 puntos ya que terminó cortamos y dejamos bueno yo siempre dejo las hebras para unirlo con la aguja ya que hemos terminado de armar las piezas de tejer las piezas ahora vamos a armar a Winnie Pooh nuestro amigurumi así que voy a iniciar primero uniendo lo que es el cuerpo y la cabeza les vamos a armar así nos vamos a ir pegando tomamos los bracitos y los vamos a pegar también bien entonces ya que tenemos las piernas vamos a pegarlas aquí donde quedó como la pestañita más o menos por aquí esta altura y vamos a pegar con la aguja bien ahora vamos a tejer lo que va a ser la nariz ok para la nariz vamos a hacer igual un anillo mágico y vamos a tejer 5 puntos seguimos con la cadenita y tejemos 5 puntos sobre el anillo hacemos uno más para que sean 6 en total cerramos y así nos estaría quedando la parte de la nariz entonces esta sería sería la parte de la nariz como ven con el estambre perlé que en color negro que es un poquito más grueso vamos a poner el estambre perlé que en color negro que es un poquito más grueso la línea de la parte de la nariz pasamos por aquí ahí está y así nos estaría quedando la parte de la nariz cortamos cortamos y así nos quedaría ok bien entonces ya que tenemos esto vamos a poner un poquito de silicón para hacer las orejitas vamos a tomar una aguja con el estambre con el que hicimos el amigurumi vamos a meter por uno de los orificios y vamos a tomar estas dos vueltas que sería la segunda y la tercera nos colocamos aquí en la tercera aquí mismo donde salió la aguja vamos a meter nuevamente la aguja y ahí la vamos a dejar ok y vamos a enredar el estambre sobre la aguja unas 12 veces no lo vamos a apretar ni nada solamente vamos a dar vuelta la aguja sin apretar porque después no vamos a poder sacar la aguja sacamos sacamos subimos la oreja y así nos estarían quedando si ustedes quieren que les quede un poquito más grande pueden hacer más vueltas a la orejita pasamos al otro lado y hacemos lo mismo ok metemos la aguja donde mismo donde salió la hebra y damos vuelta de 12 a 16 vueltas dependiendo ustedes si quieren la oreja más grande ok aquí voy a perder la hebra ya que hayamos terminado ven aquí he puesto un poquito de silicón y lo vamos a poner en la parte del centro de la carita y así nos estaría quedando la parte de las narices ahora vamos a hacer lo que serían los ojos para los ojitos igual voy a estar utilizando estambre perlé pasamos por uno de los orificios y vamos a hacer los ojitos casi pegaditos en un punto pasamos ya sea unas dos tres veces dependiendo ustedes como quieran los ojos y pasamos hacia el otro lado y así nos estarían quedando los ojitos ahora voy a tomar el estambre más delgadito que viene siendo el estambre de bordarropa entonces vamos a pasar por aquí por arriba para hacerle las cejas ok más o menos ustedes buscan más o menos donde las quieren va a ser casi arribita en la segunda vuelta de donde hicimos el bordado de los ojitos vean y así quedarían las cejas y ya que le hayamos colocado las cejas perdemos la hebra nuevamente donde no se vea y pues bien y así nos estaría quedando Winnie Pooh mini y pues es para tejer la flor voy a estar utilizando este tipo de estambre de ocho hebras un ganchillo de 2.5 milímetros igual para la hoja vamos a estar utilizando este mismo estambre tijeras y alambre moldeable en mi caso voy a estar utilizando este delgado en dos alambritos para que quede reforzado el pétalo así que iniciamos y recuerda antes de iniciar no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones voy a iniciar tejiendo lo que serían 12 cadenas inicio con punto base sale entonces aquí voy a tejer 12 cadenitas 1 2 ya que hemos tejido las 12 cadenas voy a tomar el alambre y lo vamos a poner cerca de las cadenas tomamos lazada y en la cadena número 10 voy a tejer medio punto alto ahí está tejemos 1 y 2 ya que hemos tejido los dos medios puntos altos ahora voy a tejer 6 puntos altos entonces ahora vamos a tejer 6 puntos altos sobre cada cadena bien aquí ya hemos tejido 2 medios puntos altos ya después tejimos 6 puntos altos nuevamente vamos a tejer 2 medios puntos altos sobre cada punto como que dicen los dos últimos que nos quedaron entonces aquí en el último punto ya que hayamos terminado los dos medios puntos altos en este aquí tenemos 1 ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos y con este que tenemos aquí serían 5 en total sobre el mismo punto entonces sería 1 2 3 4 y 5 5 ok ya que tenemos estos 5 medios puntos altos sobre el mismo punto en el siguiente punto vamos a hacer medio punto alto o sea vamos a repetir lo mismo solamente que del otro lado ahora vamos a tejer 6 puntos altos 1 2 y 6 puntos y ya que tenemos los 6 puntos altos ahora vamos a hacer los 2 medios puntos altos 1 1 y 2 bien aquí para dar vuelta vamos a dar vuelta al alambre tomo lazada y aquí vamos a hacer uno más eso sería para dar vuelta a nuestro tejido unimos con punto deslizado la vuelta y así nos estaría quedando la primer vuelta bien ahora voy a tomar voy a hacer dos cadenas 1 2 tomamos lazada y en sobre cada punto vamos a hacer medios puntos altos 3 entonces vamos a hacer medios puntos altos llegando aquí vamos a dejar 4 puntos ok vamos a dejar 1 2 3 y 4 que serán estos 4 de de aquí de la punta para que sean de aumento bien yo aquí he tejido 11 medios puntos altos 11 medias varetas entonces ahora vamos a tomar los 4 puntos de aumento que ser 1 2 3 y 4 tomamos lazada y hacemos el primer punto de aumento que serían 2 medios puntos altos sobre el mismo punto entonces aquí tenemos un punto de aumento en el segundo punto de aumento recuerde que son dos medios puntos altos sobre el mismo punto serían 2 3 aumentos 4 aumentos ok bien aquí ya he hecho los 4 aumentos entonces nuevamente nos vamos a ir tejiendo los 11 medios puntos altos sobre cada punto ok aquí terminamos tomamos lazada ya que tenemos los 11 hacemos uno más que sería como un aumento en el último punto y cerramos la vuelta con punto deslizado en la tercera vuelta ahora vamos a tejer punto bajo sobre cada punto o sea ya lo vamos a aumentar solamente vamos a tejer vuelta recta de punto bajo sobre cada punto y claro tomando el alambre para que se vaya tejiendo que si llegamos al último igual nuevamente cerramos la vuelta con punto deslizado y cortamos y así nos estaría quedando lo que va a ser los pétalos y así nos quedarían los pétalos que serían 6 pétalos en total que este sería nuestro winnie que vamos a estar utilizando para la flor bien para la hoja ahora vamos a iniciar les recuerdo igual con el chillo 2.5 en mi caso como este es otro tipo de estambre yo voy a estar utilizando doble hebra para que de el mismo grosor con el que tejimos las pétalos bien entonces aquí voy a iniciar con mi punto base ya que tenemos punto base voy a hacer 26 cadenas que uno hasta tener 26 cadenas ok ya que tenemos las 26 cadenas nuevamente vamos a tomar el alambre con el mismo que con el que le pusimos a las a los pétalos los tomamos lazada y en la cadena número 26 24 perdón vamos a hacer la media vareta o medio punto alto ahí está de éstas vamos a hacer 3 que serían 1 2 y 3 sobre cada cadenita bien ya que hemos tejido las tres medios puntos altos ahora vamos a tejer 18 puntos altos tomamos lazada y tejemos 18 puntos altos ok entonces aquí ya he tejido mis 3 medios puntos altos en los últimos 3 vamos a hacer nuevamente 3 medios puntos altos sobre cada cadena ok entonces aquí ya que tenemos en la tercera entonces aquí vamos a hacer ya que tenemos medio punto alto vamos a hacer dos más medios puntos altos más sobre el mismo punto en total serían 5 medios puntos altos y aquí mismo vamos a hacer dos medios puntos altos más sobre el mismo punto en total serían 5 medios puntos altos en el siguiente punto repetimos hacemos medio punto alto hacemos uno más para que sean 3 en total entonces uno dos tres entonces ahora vamos a contar nuevamente 18 puntos sobre cada punto repitiendo lo mismo que 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 el otro lado ok en los últimos tres nuevamente vamos a hacer tres medios puntos altos y para dar vuelta voy a dar un medio punto alto más este va a ser como un extra y cerramos con punto deslizado y así nos estaría quedando la hoja bien ahora vamos a pasar a armar la bien para realizar este ya el tulipán ya darle la forma vamos a tomar uy bueno yo voy a tomar un alambre especialmente para flores para hacer flores entonces aquí voy a ponerlo primero vamos a poner el winnie pooh igual si podemos poner un poquito de silicón para que para que pegue ahí está bien ya que tenemos a winnie de esta manera ahora vamos a pegar los pétalos los pétalos primero vamos a tomar tres pétalos y los vamos a pegar así sería uno dos y tres ahí está para que nos quede la flor así entonces ya que tenemos los pétalos pues acomodados voy a poner un poquito de silicón y la parte de abajo muy poquito nada más para que pegue y lo vamos a pegar ahora aquí pegamos el otro pétalo pegamos el otro pegamos el otro pétalo pegamos el otro aquí miren aquí miren que quede así ya que pegamos los tres pétalos ahora en los espacios que quedan aquí hay que quedan uno dos tres vamos a poner los pétalos aquí en medio ok aquí he agregado un poquito de silicón voy a poner aquí en medio pegamos los demás pegamos los demás vamos a enredar esto sostenemos para que pegue bien porque nos tiene que quedar así y en medio ahí se encuentre Winnie Poe vean qué bonito ahora vamos a tomar el estambre con el mismo con el que tejimos las hojas vamos a poner un poco de silicón en la parte del tallo y vamos a poner de esta manera el color verde de la flor y vamos a ir forrando nuestra varita igual ya que miran vamos a medir como 10 centímetros o sea vamos a forrar 10 centímetros de estambre pero vamos a ir forrando hasta que mida 10 centímetros ok ya que hemos forrado 10 centímetros vamos a colocar las hojas igual ponemos un poco de silicón para que queden reforzadas los vamos a poner abrazándose y vamos a empezar a forrar nuevamente y vamos a empezar a forrar nuevamente ya que hemos terminado de forrar ya que hemos terminado de forrar pues así es como nos quedaría nuestro tulipán pues gigante porque está muy grandote ya que hemos terminado de forrar entonces como ven así nos estaría quedando vean qué precioso qué hermoso y pues bien espero pues a ustedes también les haya gustado lindas y recuerden no olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones gracias